Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo Los mejores reportajes, damos inicio en este momento Lente deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a hacerla, abra su cuenta superchiva, vamos a rodar Rompe la marca anotando el gol de tu vida A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos A seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de chela Atienden eventos especiales Bueno, gracias Hey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte ampolla bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte bebible Una ampolla de energía para un día cargado ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes Su contacto con la naturaleza en su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos de Lirtra A 7 minutos de Retaluleo A 9 minutos de Mazatenango A 4 minutos de Cuyotenango Compre o reserve ya Teléfono 77 63 19 01 Y 57 11 52 02 Un proyecto más de JF Constructora Y bienes raíces Oh mamma mia, desde Italia para chela Ternos Palazzo, máxima etiqueta europea Porque los detalles hacen la diferencia En el mes del padre Expresa de tu amor a papá con Ternos Palazzo Máxima etiqueta europea En donde encontrarás prendas con los más altos estándares de calidad Y accesorios de marcas reconocidas A tu papá, exprime tu amor con Ternos Palazzo Un nuevo concepto en moda masculina Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo ¿Qué tal, cómo están? Es un gusto poder saludarles a través del Lente Deportivo Hoy con toda la información de lo que sucedió el fin de semana A nivel internacional, pues mucha actividad A nivel nacional, bueno, tenemos toda esta información a través del Lente Deportivo Así que, bienvenidos todos Vamos a iniciar con el deporte internacional En España se jugó la última jornada de lo que era el fútbol español También hubo partidos amistosos como preparación a lo que será previo a la iniciación de la Copa Confederaciones en Brasil Así que, bienvenidos entonces Iniciamos con la información del deporte internacional Donde el Barcelona en esta jornada 38, la última, estaba enfrentando al equipo del Málaga Ahí está la presentación del equipo del Barcelona Que estaba coronado ya como campeón de lo que es este torneo del fútbol de España Pero quería ratificar y quería llegar a esos 100 puntos que estaba buscando el equipo del Barcelona Y esta es la primera acción donde se da la filtración de la pelota Y Villa aparece para poner el 1 por 0 Así empezaba el equipo del Barcelona en este partido Luego vendría otra acción como esta y es Fábregas Quien también aportaba su cota en cuanto a los goles para poner el 2 a 0 Pero seguía insistiendo el equipo del Barcelona llegando de diversas formas Y Montoya que también estaba dentro del 11 titular También aportaba para el tercer gol Así que 3 por 0 estaba ganando ya el equipo del Barcelona Y se ratificaría por un gran jugador como lo es Iniesta Con esta gran definición para el 4 por 0 Y el descuento para el Málaga sería a través del jugador Alex Que pues lo hace de esta manera Así que importantísimo entonces este tema del Barcelona El Madrid ahí con todos los problemas de Mourinho Que ya se ratificó como técnico del Chelsea para la próxima temporada Bueno también enfrentando el equipo de los Asuna De la mano del argentino Higuaín Aprovechaban bastante bien para pues ir hacia el frente Y poner ya el marcador en favor del equipo madridista De cualquier manera el equipo del Madrid pues hacía las cosas bastante bien Dentro de este partido tratando de ganar Y despidiéndose de esta manera de su afición Pues logrando un triunfo muy importante De la mano de Higuaín De Cien De Benzema A través de Torres Que descontaba para el Osasuna Pero de esta forma es como el equipo del Madrid Cierra su participación En lo que es la Liga Española Y así era entonces como se escribía Esta última jornada La número 38 en España Donde al final el conjunto del Real Madrid Se despide con una victoria 4 goles a 2 Sobre este conjunto de Osasuna Y el equipo que salva categoría Es el equipo del Celta Que enfrentaba al Español Que al final le dice adiós a sus aspiraciones Por continuar en lo que corresponde a la Liga Española Porque pierde 1 por 0 Nacho Inza es el único Bueno, el único que logra la anotación Ahí para este conjunto del Celta Y con esta anotación El equipo del Celta pues se libra directamente De lo que fue pues el descenso Y ahí vean la celebración Como que hubiesen ganado un título Los aficionados Porque realmente saben lo que es estar ahí Pues disputando partidos en la Liga de España Y los contrastes de esta última jornada Don Alfredo La despedida oficialmente de Avidal Esto se dio antes del partido Entre el Barcelona y el equipo del Málaga Acá con su familia Con los retoños Con su esposa Y la afición que lo despide de esta forma Junto al grupo de jugadores Este jugador que pues tuvo problemas de salud Este año Un trasplante de hígado Fue al final Pues si ahí lo tiene Pues ahí pues se da uno cuenta Pues de que Dios lo quiere tener ahí En el mundo Y de ahí sigue Avidal Deja pues los destinos Con el equipo del Barcelona Y bueno incluso el número 22 Va a ser retirado prácticamente Para que alguien lo pueda aportar Sí, muy importante Pues la carrera de Eric Avidal A pesar de todos esos inconvenientes Pero definitivamente Él daba a conocer Que se sentía bien Que los médicos le recomendaron Que pues podía seguir jugando Pero que respetaba las decisiones Del cuadro del Barcelona Y de esta manera Es como pues se da el retiro Y Neymar Hoy aterrizó en Barcelona Se hizo presente Pasó las pruebas médicas Ya firmó su contrato Y bueno pues iba a ser presentado Ante la afición Por cierto Mucha afición llegó A esperar en el estadio La presentación de Neymar Como la futura estrella De el Barcelona Sí, fue lo que precisamente ocurrió En lo que fue Este día lunes Don Alfredo Ahí tenemos la firma Directamente La que lo deja ahí Con el equipo del Barcelona Cinco años Con el Barcelona Hasta el 2018 Es el contrato que costó Bueno la operación La transacción Costó 57 millones de euros Una cantidad bastante fuerte De dinero Y la rescisión de contrato Cuesta nada más y nada menos Que 190 millones de euros Solo ahí recuperarían Toda la inversión Sí, definitivamente Si él deja los vecinos O si algún equipo Quiere contratarlo Pues son 190 millones de euros Para el equipo del Barcelona Ahí estarían recuperando La inversión En Neymar Ahí está la playera Neymar Junior Se decía que el 7 Y había otro número No recuerdo En este momento Que le iba a ser asignado Pero que estaban viendo Toda esa situación Junto a Sandro Rosel Ahí está la presentación De lo que les decía Las puertas del estadio Se abrieron Para que la afición Que estaba esperando La llegada de Neymar Procedente de Brasil Bueno pues se hiciera presente Y qué cantidad de aficionados Las que llegaron O los que llegaron A esperar Esa presentación Por parte De Neymar Que del fútbol brasileño Pues salta A el fútbol europeo 21 años Tiene Neymar José Si no estoy mal Y pues se espera Que tenga una carrera Muy fructífera A la par de Leo Messi Por cierto Iniesta decía En unas declaraciones Que Neymar Iba a ser el complemento De Messi Y que Messi Sería el complemento De Neymar Así que ya veremos Qué es lo que pasa Entonces En cuanto a este tema De el futbolista Cómo se desenvolverá Eso Esperaremos Esperaremos A ver qué Es lo que Pueda suceder Hubo amistosos En cuanto a selecciones Que se preparan Para lo que es La competencia Oficial Panamá Enfrentando a la selección De Perú Y bueno La selección peruana A través de Reina Pues lograba Esa anotación Para el 1 por 0 Luego vendría Rolando Blackburn Que jugó En Guatemala Para el empate Por parte de la selección Parameña Pero cerraría La cuenta Benavente Para la escuadra Peruana Y de esta forma Derrotar 2 a 1 A los panameños Amistoso también Entre México Y el equipo De Nigeria 2 a 2 Fue también El marcador Acá Pues en este partido Abría la cuenta Javier El Chicharito Hernández Para el equipo mexicano Que se prepara Para este martes Enfrentar al conjunto De Jamaica En lo que va a ser La eliminatoria Adelanta el partido Por su participación En la participación De la Copa Confederaciones de Brasil Luego Pues vendría El empate A través de Ide Brown Luego John Ogu Ponía el 2 a 1 Le daban la vuelta Al conjunto de Nigeria Al final Javier Hernández Es el que Convierte el 2 a 2 Empate entonces Entre México Y el conjunto de Nigeria En amistosos internacionales Que se dieron Entre viernes, sábado Y el día domingo Y esta fue una Presentación espectacular Neymar estuvo acá En este partido El domingo Y el día de hoy Lunes Pues ya estaba en Barcelona Firmando con el equipo Pule Brasil enfrentando A la selección De Inglaterra Bueno Fred hacía la anotación Para el 1 por 0 En el favor de los brasileños Luego reaccionó la escuadra De Inglaterra A través de Chamberlain Para el 1 a 1 Ya en el marcador Y Rooney se manda Con un golazo Para el 2 a 1 Desequilibró En el marcador Wayne Rooney De la mano De sus compañeros De la selección De Inglaterra Pero ya muy poco Para que finalizara Apareció Paulinho Para poner El 2 a 2 Definitivo Escolar Y dice que está muy contento Y que se queda con El primer tiempo De su selección Reapertura del estadio Maracaná Que será la sede De la Copa Cifa Confederaciones En el próximo mes de julio Hablemos de otro partido Amistoso Estados Unidos Enfrentaba al equipo De Alemania Y acá Yo si Altidor Abría la cuenta Para el conjunto De estadounidense Eroga Rafael Del guardameta Y el oso De la jornada En partidos amistosos Para el autogol De Mark Andrew Del guardameta Del conjunto Alemán 2 a 0 Ganaba Estados Unidos Vendría el descuento En el segundo tiempo A través de Heiko Westerman Para el conjunto De Alemania Que tuvo Pues una combinación Ahí de jugadores Importantes también Klim Dempsey Para Pues ampliar la ventaja Del equipo de Estados Unidos Y luego esta obra genial También de Klim Dempsey Goleaba el equipo De Estados Unidos Pero luego vendría Pues el La cortación Se acortaba la distancia A través de Mark Tross Para el conjunto De Alemania Y al final Julian Drossler Es el que convierte El definitivo 4 a 3 Así fue como se dio Esta jornada En cuanto a lo que fueron Los partidos amistosos Internacionales Ahí podemos Pues observar Lo que se dio Precisamente Y Brasil Continúa con esos Partidos amistosos Porque se estarán Fentando en estos días A la selección De Francia Previo a esa participación En la Copa Confederación Y el próximo viernes Que ya se viene La fecha FIFA También en cuanto a la Participación del área De CONCACAF Y CONMEBOL Acá tendremos Pues los detalles Acerca de lo que pueda ocurrir En lo que se viene La jornada De la CONMEBOL Y la CONCACAF Vamos a realizar Un contacto Con nuestros patrocinadores Y al volver Pues hablaremos De segunda división Que pasó con Barías F6 Y el conjunto De Sanarat Y también La victoria de Iztapa Que es el nuevo huésped En Liga Mayor Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Tenemos un amigo Un amigo de verdad Y ese amigo es mi papá Que hacemos muchas bromas Y siempre dice así Que niños tan malos Y se voy a reír Que lindo Que lindo Es el amigo del papá Como mi papito No encuentro otro igual Los espero para el partido Argentina-Guatemala Oh mamma mia Desde Italia Parachela Ternos Palazzo Máxima etiqueta europea Porque los detalles Hacen la diferencia En el mes del padre Exprésale tu amor a papá Con Ternos Palazzo Máxima etiqueta europea En donde encontrarás Prendas Con los más altos Estándares de calidad Y accesorios De marcas reconocidas A tu papá Exprime tu amor Con Ternos Palazzo Un nuevo concepto En moda masculina El club Xelajú Mario Camposeco Iván Rural El amigo que te ayuda A crecer Te invitan a romper la marca Con 100 quechales O más Apertura tu cuenta Con derecho A participar en promociones Del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo Con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela Abra su cuenta Superchiva Rompe la marca Anotando el gol De tu vida Si el problema en su vehículo Es pastillas de frenos Es el momento De la atención De Superfrenos Fischer Séptima calle 227 Zona 2 Cuesta Blanca Pegamos y remachamos Fricciones para autos Y camiones Discos de clutch En todas las marcas Torneamos tambores Y discos Servicio completo De frenos Tune up Lubricante Suspensión Amortiguadores En grasa Y en general Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado de una Garra Es estar concentrado Entrenar Con todo Y estar dispuesto A ensuciar El uniforme Jugando limpio Jugando limpio Sucaritas Gana con garra Desayuna tus sucaritas Y entrena con garra En el Sucaritas Fútbol Camp Para ser un campeón Te esperamos Cansado del ruido De la ciudad Bellos horizontes Su contacto Con la naturaleza En su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos De Lirtra A 7 minutos De Retaluleu A 9 minutos De Mazatenango A 4 minutos De Cuyotenango Compre o Reserve ya Teléfono 77 63 19 01 Y 57 11 52 02 Un proyecto más De JF Constructora Y Bienes Raíces Luego de incansables estudios Se encontró Cómo combatir El calentamiento global Refrigeración alpina Especialistas en reparación Y reconstrucción De refrigeradoras Congeladores Y lavadoras Servicio Y mantenimiento De cuartos fríos Aireacondicionado industrial Comercial Y automotriz Con refrigerante R 134 Y 12 Para automóviles Con diagnóstico Computerizado Refrigeración alpina Con más de 15 años Sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura Autógena de aluminio Bronce y plata Refrigeración alpina Siempre Superchivos Fitos Restaurant Stay House Una invitación Al buen comer Carnes de exportación Mariscos Postres Paella valenciana Bebidas Y mucho más Fitos Restaurant Stay House Se pone a sus órdenes En cualquier tipo de reuniones Eventos especiales En 11 calle CB 47 Zona 1 Barrio Santa Ana Teléfono 77 65 58 36 Fitos Restaurant Stay House Una invitación Al buen comer Los espero Para el partido Argentina-Guatemala A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Te invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Xela Atienden eventos especiales Bueno, gracias Hey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía para un día cargado Bien, y vamos a comentarles acerca de lo que fueron los partidos este fin de semana Lo que se realizó en cuanto a los ascensos Faltaba un ascenso por definirse En la segunda división El equipo de Barías de Verde Pues se enfrentaba al conjunto de San Arate Cancha neutral Se realizó en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango Este día sábado Hoy tenemos las incidencias del partido Juan Carlos Guerra El árbitro central Regular cantidad de aficionados Tanto del equipo de Barías Para el conjunto de San Arate Don Alfredo Alrededor de 12 horas de viaje Para la gente de Barías De Mazatenango Para llegar al estadio de Mazatenango Sí, va a ser difícil Definitivamente El equipo de Barías Para poder estar en este partido Y buscar ese ascenso Que pues ellos estaban esperando Según lo que uno podía ver En la publicación de la página oficial Es San Arate Aquí se daba entonces la anotación Era el minuto 20 del primer tiempo Y Víctor Carrera Aprovechaba la posibilidad Acá tenemos al público Que asistió al estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango En apoyo a este equipo de San Arate Que ya se había dado un partido Frente al conjunto de Barías Precisamente en la gran final De este torneo Disputada en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala Y ahí se coronó campeón El equipo de San Arate En su oportunidad Derrotando dos goles a uno Al equipo de Barías Y en este juego extra Por el ascenso Iniciaba ganando Pero las complicaciones Se vendrían para el equipo De Huehuetenango Porque vendría la expulsión Al minuto 29 De Julio Vázquez Para el conjunto de San Arate Doble amonestación a María En el partido Y por consiguiente Pues se iba a descansar Dejaba a su equipo Con 10 jugadores Tenía algunas reacciones El equipo de Barías Omar Morales Que fue el que al final Anota el gol De la victoria Para el ascenso directo De este conjunto de Barías FC que le costó mucho trabajo Jugar esta fase De semifinal Jugó la final Luego el juego extra Frente al conjunto De Chantla Y de ahí pues optó Por esta última opción Los perdedores De la primera ronda En ascenso Que pues se iban a enfrentar Y acá se daba el empate Error Garrafal Del guardameta Pues que es cómplice Ahí primero pues ataja Muy bien la pelota Pero luego en salida Tiene la complicación Y vendría el empate Antes de finalizar El primer tiempo Jorge López Minuto cuarenta y seis Pues se quedaba Uno a uno el partido Y todo quedaba Para el segundo tiempo Tanto los dirigidos Del colombiano Eder González Del conjunto de Barías Como de Tomás González El técnico de San Arate Pues tenían la convicción De poder pues ganar el partido Para poder ascender directamente Acá se le complicaba El panorama Al equipo de San Arate Al minuto quince Del segundo tiempo Rigoberto Hernández Era expulsado Y bueno ambos equipos Jugaban con diez Sí Y se complicaba todo Pero aquí estaría aprovechando Bastante bien el equipo De Barías Este desborde Vean ahí Cómo termina cerrando Morales para poner El dos a uno Que significó El ascenso A la primera división Para el equipo De Barías Histórico José Porque el departamento De Huehuetenangua Pues aprovecha Bastante bien Tres equipos Que ascienden de segunda A primera división No recuerdo Si hay algún otro Departamento Que puede Que haya tenido anteriormente Tres equipos En primera división Lo hace el departamento De Huehuetenangua A través de Chantla Huehueteco Y el equipo De Barías Así que ahí está El nuevo huésped De la primera división Tres equipos Para la primera Y hay que quitarle A Cuatepeque Y al puerto de Iztapa Que ascendieron Más el equipo De Juventud Retalteca Que había ascendido Quedan siete O sea Ahí estarían completando El grupo A Que ahora sí tendrá Diez equipos Escuchamos a los protagonistas Luego del partido Histórico para el equipo De Barías 14 años En segunda división Y ahora pues ya son Huespedes De la primera división Del fútbol Guatemalteco Y bueno Lo gozó la gente Al final Porque este equipo Si le costó trabajo Y escuchemos a los protagonistas Fue sufrida Fue sufrida Pero bien dicen Que lo que más Se sufre Lo que más se valora Y ahí está Para poca gente Que creó en nosotros Lo personal interesante Tu participación En tu carrera deportiva Porque ahí levantaste El torneo de Copa Con el equipo de Chela Y ahora ascenso Con el equipo de Barías No, no Sí, bonito Bonito Creo que Estas fases son las que uno Quiere jugar Y más estos partidos Así como usted dice En Chela Se me dio la oportunidad De ser campeón Y aquí lograr un ascenso Creo que de a poco Vamos agarrando Más experiencia Para seguir jugando Y esperar estar en otro equipo También si se puede La honra y la gracia Para él Me permite anotar Es parte del trabajo Y gracias a Dios Estamos en primera ¿Cuál es el éxito De este equipo Para poder estar En primera división? Sufrimiento de todo Sacrificio Hemos luchado De principio a fin Y gracias a Dios Ahí está la recompensa ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando Porque en primera división Será otra situación Sí Ahora a seguir trabajando Porque ahora viene Un reto más difícil ¿Verdad? Y para poder permanecernos En primera Hay que darle pivo Que todo gracias a Dios Porque Siempre ha estado Con todos nosotros Después de que nosotros Vimos la luz del primer día Yo creo que es una gracia Grandísima Y ahora gracias a este trabajo Que él me puso acá En estas tierras de varillas De huevo No la conocía Y por algo Él lo pone a uno En tierras así Porque él lo va guiando a uno Y uno se tiene que dejar guiar por él Nos guió Hasta llegar a este objetivo Entregarle a la afición De varillas A los hinchas A los que nos siguieron En las buenas y en las malas Como estuvieron hoy aquí No aquellos que Desde ayer Nos están mandando mensajes De amenazas Porque Le falta mucho Mucho Que hablar de fútbol Pero aquí está La respuesta Entregamos Un ascenso A esta institución A este pueblo Y es una hazaña Para todos nosotros Gracias a Dios Dios me ha bendecido Como una estrella Y he tenido la oportunidad De ascender con varios equipos Y con goles míos Gracias a Dios Complicaba el partido Por las expulsiones Y también se sacaron La espinita de la final De esta segunda edición Porque habían perdido en la final Sí, la verdad que Es una revancha Verdad Porque ellos no habían ganado La final Pero Dios está con nosotros Porque Él sabe el sacrificio Cada viaje que hacemos La familia Se queda en nuestros hogares Preocupadas por nosotros Y Él sabe Él no nos ha dado Esta recompensa tan linda Que es ascender Sí, la alegría De este lugar de Varías Que es un lugar Que queda bastante retirado Sí, la verdad que Es un pueblo Está retirado Pero la gente Es muy, muy culta La gente es muy amable Y qué bueno que ascendió Porque así se va a conocer más Gracias Y vamos ahora A platicar Lo de la primera división El ascenso El que faltaba Era el campeón Del torneo anterior La nueva concepción Con el subcampeón El Puerto Iztapa Y al final Una notación fue la que hizo La diferencia Don Alfredo En este partido Ya el Puerto Iztapa Pues huésped En la liga mayor Del fútbol guatemalteco Gustavo Reynoso Pues sube a este equipo El argentino Y ahora pues se da La posibilidad De que el lugar De juventud Escuintleca Que tenía como sede El Armando Barrias Barrias De Escuintla Pues quede para el conjunto Del Puerto Iztapa Y el alcalde Pues ya dio la orden Para que este estadio Sea utilizado Para el Puerto Iztapa En lo que es la liga mayor De fútbol guatemalteco Porque sucede El estadio El Morgón No cumple las situaciones Para poder estar en liga mayor Si los requerimientos De la liga nacional Para que pueda tener participación Con partidos de liga nacional Esta es la jugada Donde se queda la saga Esa marcación en zona Que hacen ahí Donde se perdieron Y bueno Le posibilitan Al jugador Néstor Grajera Que recibe en soledad Tiene el tiempo suficiente Y me parece Que eso fue fundamental Para tranquilizarse Y ver hacia donde Tocar la pelota Para poner el uno por cero En favor del equipo Del Puerto Iztapa Intentó reaccionar La nueva concepción Pero cuando Tuvo oportunidades No las concretó Bien Ahí está entonces Una anotación En el partido Puerto Iztapa En la liga mayor De fútbol guatemalteco Descendió al final Petapa Una jornada interesante De esto y más Vamos a estar platicando Al volver del contacto comercial Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Tenemos un amigo Un amigo de verdad Y ese amigo Es mi papá Que hacemos muchas bromas Y siempre dice así Que niños tan malos Y se voy a reír Que lindo Que lindo Es el amigo Del papá Como mi papito No encuentro otro igual Los espero para el partido Argentina-Guatemala Oh mamma mia Desde Italia Parachela Ternos Palazzo Máxima etiqueta europea Porque los detalles Hacen la diferencia En el mes del padre Exprésale tu amor a papá Con Ternos Palazzo Máxima etiqueta europea En donde encontrarás Prendas Con los más altos Estándares de calidad Y accesorios De marcas reconocidas A tu papá Exprime tu amor Con Ternos Palazzo Un nuevo concepto En moda masculina El club Xelajú Mario Camposeco Iván Rural El amigo Que te ayuda a crecer Te invitan A romper la marca Con 100 quechales O más Apertura tu cuenta Con derecho A participar En promociones Del equipo Tasa de interés Preferencial Así apoyarás A tu equipo Con un aporte Extraordinario Yo le voy a Xela Abra su cuenta Superchiva Vamos a Rural Rompe la marca Anotando el gol De tu vida Si el problema En su vehículo Es pastillas de frenos Es el momento De la atención De Superfrenos Fisher Séptima calle 227 Zona 2 Cuesta Blanca Pegamos y remachamos Fricciones para autos Y camiones Discos de clutch En todas las marcas Torneamos tambores Y discos Servicio completo De frenos Tune up Lubricante Suspensión Amortiguadores Engrase En general Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado de una Garra Es estar concentrado Entrenar Con todo Y estar dispuesto A ensuciar El uniforme Jugando limpio Sucaritas Gana con Garra Desayuna Tus sucaritas Y entrena Con garra En el Sucaritas Fútbol Camp Para ser Un campeón Te esperamos Cansado Del ruido De la ciudad Bellos Horizontes Su contacto Con la naturaleza En su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos De Lirtra A 7 minutos De Retaluleu A 9 minutos De Mazatenango A 4 minutos De Cuyotenango Compre O reserve ya Teléfono 7763 1901 Y 5711 5202 Un proyecto más De JF Constructora Y bienes raíces Luego de incansables estudios Se encontró Cómo combatir El calentamiento global Refrigeración alpina Especialistas en reparación Y reconstrucción De refrigeradoras Congeladores Y lavadoras Servicio Y mantenimiento De cuartos fríos Aire acondicionado Industrial Comercial Y automotriz Con refrigerante R 134 Y 12 Para automóviles Con diagnóstico Computerizado Refrigeración Alpina Con más de 15 años Sirviendo al sur Occidente Especializados En soldadura autógena De aluminio Bronce Y plata Refrigeración Alpina Siempre Superchivos Fitos Restaurant Stay House Una invitación Al buen comer Carnes de exportación Mariscos Postres Paella valenciana Bebidas Y mucho más Fitos Restaurant State House Se pone a sus órdenes En cualquier tipo de reuniones Eventos especiales En 11 calles CB 47 Zona 1 Barrio Santa Ana Teléfono 7765 5836 Fitos Restaurant State House Una invitación Al buen comer Bien Bien y a continuación Gracias al patrocinio De Vital Fuerte Vamos a compartir Con ustedes La última jornada En la etapa De clasificación Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Vitaminas y minerales Para combinarlo Con su bebida Favorita O tomarlo Directamente Vital Fuerte Bebible La energía Que necesita Diariamente Bien hablemos entonces De esta jornada Número 22 Recuerde que Vital Fuerte En ampolla Bebible Salud Fuerza Y energía Con Vital Fuerte Que está reforzado Con carnitina Y diariamente Pues podemos Tomarlo Así es El equipo De comunicaciones Enfrentándose Al equipo Del Deportivo Malacateco Arrancaba Ganando Deportivo Malacateco A través de Edward Santeliz Ordóñez Decretaba el empate En el marcador Para el 1 a 1 Eso fue En el primer tiempo Ya en el segundo tiempo Vendrían acciones Importantes Pero ya estaba definido Comunicaciones Era el que Estaría ganando Pues la etapa De clasificación Y el Deportivo Malacateco Buscaba Como sumar Los tres puntos Para quedar En la segunda Posición De lo contrario Pues se le estaría Escapando Siempre y cuando La combinación De resultados Directamente Que se diera Con el equipo De Heredia Que estaba jugando A la misma hora Es interesante Lo de comunicaciones Mantiene Lo que fue Pues la regularidad En el torneo Don Alfredo Y al final Pues con un total De 44 puntos En esta fase De clasificación Pues logra 13 victorias 5 empates 4 derrotas 30 goles A favor 14 en contra Y clasifica Como primer lugar De este grupo De perdón No de este grupo Sino de este torneo Nacional Clausura 2013 Mientras que Malacateco Pues le alcanzó Para quedarse En el tercer lugar Con 38 puntos De 22 juegos En 22 jornadas Ganó 11 partidos 5 empates 6 derrotas 24 goles A favor 18 en contra Diferencial De 6 goles A favor Y esto pues los deja Para que el conjunto De comunicaciones Que es primero En la tabla general Pues visite al conjunto De Xelajú Mario Camposeco El próximo miércoles Mientras que Malacateco Va a visitar El jueves Al conjunto De Marquense Ya está estipulado El horario De los partidos Y como queda Esta fase final En el inicio De cuartos de final Partidos de ida y vuelta El mejor de esta llave Pues va a seguir Con vida en el torneo Y así sucesivamente Pues como se ha dado Pues en los torneos nacionales La participación De los equipos Que llegan Total de 8 Que van a estar peleando A partir del próximo miércoles Ya lo que es La siguiente fase Del torneo En cuanto a lo que es Pues los partidos Que se dieron En la última jornada En el estadio Descuinta De hecho pues en el estadio Cementos Progreso Un total De 3,419 aficionados Última jornada Contraste total En el estadio Armando Barías De Escuintla 51 aficionados Don Alfredo Vieron la victoria De Alcones 1 a 0 Sobre el equipo De Juventud Escuintla Y era importante Para el equipo De Alcones Buscar Pues sumar Esos 3 puntos Que serían vitales Para ellos Mejorar en lo que era La etapa de clasificación Sabían que Pues tenían 30 hasta ese momento Pero ganando Llegarían a 33 Y era muy importante Como les decía Para ellos mejorar En cuanto a la posición Que pudieran tener Dentro de la tabla Esta es una jugada Muy importante Porque vean Como la pelota Viene desde el otro sector Aprovechando el espacio Que dejan por la derecha Ganan Un poco línea de fondo Y meten el centro Para que aparezca Ronald Hernández Que ha tenido Una gran temporada Con este equipo De Alcones Para poner el 1 por 0 Su noveno gol De lo que es Esta temporada Y eso es muy importante Y valioso Para el equipo De Alcones De La Mesilla Que logra tener Una mejor Clasificación Con este triunfo De 1 por 0 Ante el equipo De Juventud Es Kunpleca Que se despedía De su participación En lo que es Liga Nacional Y que bien Y que bien por el técnico Pablo César Baros Don Alfredo Le costó al principio Del torneo Armar a este equipo De Alcones Recordamos la salida De jugadores importantes Y bueno Que al inicio De la pretemporada No tuvo Pues a todos los jugadores En el inicio Porque poco a poco Fueron llegando Los refuerzos De este conjunto De Alcones Se le fue William de Sousa Un buen delantero Un buen volante Si Y con complicaciones Y todo Pero al final Clasifica Como quinto En la tabla general Con 33 puntos 10 victorias 3 empates Y 9 derrotas Pues con esto El equipo de Alcones Es quinto En la tabla general Y a Juventus Conpleca Pues únicamente 6 victorias En el torneo 2 empates Y 14 derrotas En el estadio De San Miguel Petapa Pues se reporta El mejor ingreso De esta jornada 4100 aficionados Que vieron Como el conjunto De Petapa Pues desciende De categoría Porque al final Terminó perdiendo Con el equipo De municipal Y bueno Ahí no todo Estaba dicho Don Alfredo Muchos pensamos De que el conjunto De Petapa Podía revertir Esta situación En su estadio Jugando como local Pero al final El equipo de municipal Ya sin nada Que ver En el torneo En la clasificación Logra ganarle Dos goles a uno Anotación De Darwin Oliva Que al final Terminó siendo El goleador Del equipo de municipal Con 4 tantos En el torneo Y que ha sido Convocado Para lo que es La preselección De Honduras Para ver Su participación Con ella Bueno Pero cuando Un equipo Como el deportivo Petapa Comete tanto Error De forma Colectiva Como el que vimos En la primera Anotación Es complicado Porque no solo Se terminan Complicando De esta manera Van hacia el ataque Pierden la pelota Se da otro error A mitad de cancha Se complementa Se complementa Con el defensa Bueno La aprovechó Bien Darwin Oliva Para el 1 por 0 Pero les decía Cuando un equipo Como el deportivo Petapa Pues tiene ese Tipo de errores Colectivos Se termina Complicando Y eso fue lo que Le sucedió Al equipo Del deportivo Petapa Porque contaba Con muy buenos Jugadores Pero desafortunadamente No aprovechaban No tenían Contundencia Intentaban De varias maneras Pero no lo lograban Y entonces Empezaban A complicar Bastante Y fue así Como empezaron A dejar Puntos En el camino Y eso les terminó Pasando factura Ya en lo que es El último partido Donde tenía Una leve esperanza Todavía De poder permanecer En Liga Nacional Vean Ahí está Una serie De rebotes Remates A través De Acosta De los jugadores Más altos Del equipo Del deportivo Petapa Queda Medias La pelota En el despeje Y Eddie Ortiz Aprovecha Para poner El 1 a 1 Que le habría De nuevo Una esperanza Al equipo De Petapa Pero vendría Municipal Y finiquitaría Las cosas Porque a través De Marco Tulio Oceani Iba a dejar El definitivo 2 a 1 Situaciones De Petapa Todos pensamos También de Petapa Que se iba a ser Un equipo protagonista Empezó muy bien En este torneo Por las contrataciones Las contrataciones Que se dieron Las flamantes Contrataciones Del ex jugador Del Puebla El uruguayo Acosta Iberton Páez Jugadores importantes Que se vincularon A este equipo El caso de Francisco Aguilar Que venía de Marquén Un jugador desequilibrado Johnny Brown Johnny Brown El Chino Estrada Jorge El Chino Estrada Que al final No tuvo mucha participación Con este equipo De Petapa Cambio de técnico Fue lo que le afectó Se recuerda al inicio Del torneo Pues Carlos Ruiz Que se iba Que no se iba Lo mantuvieron Luego pues se le daba De baja Llega el caso De Cetrone Que agarró ritmo Y rumbo Otro rumbo Al conjunto de Petapa Pero al final No le alcanzó Otro de los partidos Interesantes Marquénse Visitando al equipo De la Universidad De San Carlos Que bueno Como local Pues es otra cosa Don Alfredo Porque aquí si funciona El triplete El tridente En el ataque El caso de Fernando Galo El caso de Milton Tyson Núñez Y Camiani Que son jugadores interesantes Jugando ahí en el Estadio Revolución Porque afuera Si le ha costado mucho A este conjunto de universidad Que pues al final Sigue una victoria Para quedarse No solo mantener la categoría Sino le sirve Para poder Pues clasificar Como séptimo lugar En la tabla general Con un total de nueve victorias Tres empates Diez derrotas En el torneo Y así Fue como se escribió Entonces la historia De este partido Donde al final El equipo de Marquénse A ver que ocurre En este partido El próximo jueves Cuando tengan que recibir Al equipo de Malacateco Recordar de que El equipo de Marquénse Cerrará visitando Al conjunto de Malacateco Universidad También jugará de local El miércoles Frente a Heredia Tres de la tarde Y cerrará visitando Al equipo de Heredia Así quedaron las llaves Definidas para estos dos equipos El caso de Marquénse Algo peculiar Algunos jugadores Pues se dice Ya están contratados Por otros equipos Y bueno esto ocurre Cuando el torneo Aún está en desarrollo Don Alfredo Que mal que pase esto Realmente porque No debería de ser así El caso de Magno Así que situaciones Bastante difíciles Pero hablemos De este partido Cuando un equipo Tiene jugadores Como Milton Núñez Fernando Galo Y Carlos Camiani Bueno pues entre ellos Se repartieron La mayor cantidad De goles Que hizo la universidad Durante este Torneo José Y ahí lo demostraron Una vez más Contra el equipo De Deportivo Marquénse De la mano De Núñez Hace la primera anotación Luego viene La respuesta De Marquénse A través del colombiano Carlos Roberto Peña Para poner el empate A uno Y eso Evitaba que el equipo De la universidad Se sintiera tranquilo Pero tuvieron una reacción Increíble Aprovecharon los espacios Sobre todo en el lado De la izquierda En relación al ataque Del equipo de la universidad Wilson Dalín Se vio en problemas Durante todo el partido Con el caso De Carlos Camiani Que se le tiraba Sobre ese sector Y aprovecharon bastante bien Porque Milton Núñez Siempre acompañando Siempre teniendo Pues la idea Correcta Para hacer Las cosas Más bien dentro Del terreno de juego Y fue desequilibrante Una vez más Y ahí está Que la universidad No solo se salvó Sino que ahora Clasifica hacia La siguiente fase De las 28 anotaciones De la universidad En el torneo 26 fueron 12 de galo Que al final queda Como goleador del torneo De ahí está Camiani Y ahí está Camiani Con sus aportes Y el caso de Milton Omar Tyson Núñez Hizo cinco goles Así que Los dos otros dos tantos Fueron autogoles Autogol Caso contrario De comunicaciones Comunicaciones anotó En treinta oportunidades En este torneo Pero la delantera Que está Siendo Calzada por Tránsito Montepeque Marcelo Guerrero El caso también De Duarte Sarosi Paolo Suárez No justificó Paolo Suárez También que Hicieron más goles Los volantes En el caso de Jairo Arriola De comunicaciones Con seis tantos Y es donde carece El equipo de comunicaciones Y es por ello De que desde estos momentos Pues empiezan ya A buscar Sus nuevas contrataciones Para el próximo torneo De hecho Pues no ha terminado El torneo Lo repetimos Y lo decimos Porque realmente esto Pero me parece Que es algo normal Tienen que ir viendo Como si En determinada institución Ya saben Que no van a continuar No van a tener Trabajo Tienen que buscar Como pues Estar en actividad Para poder Tener ingresos Y se habla también De Terencio de Oliveira Que va para comunicaciones Así que hay que esperar En los próximos días Marquense se va a desarmar Entonces Le va a causar trabajo Al equipo de Marquense Acá una falta dentro del área Y el mismo neto de Oliveira Pues viene para Cobrar Es el que Pues ahí En la entradita del área Precisamente pues Viene la falta Y la va a Anotar Para el definitivo O el marcador Que se daba en este estadio Para la victoria Del equipo de la Universidad De San Carlos Tres goles a dos De hecho pues tuvo que repetirse La marcación Desde el punto penal Hubo invasión de área Y fue así entonces Como se registró Este partido Con un total De mil quinientos siete Aficionados El equipo de la Universidad Mantiene la categoría Y bueno Va por también La pelea del título Iniciando el próximo miércoles Recibiendo al equipo De Heredia Pues Marquense Será el jueves El partido Junto al conjunto De Malacatecó Y en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango Deportivo Xuchitepeque Ante mil Un aficionados Pues recibía Al equipo de Mictlán Alrededor de treinta Aficionados Estaban apoyando A Mictlán Ahí que también Tenía esperanzas De clasificación Pero ellos veían Mantener también La categoría Don Alfredo Y este resultado Que se dio En Mazatenango Al final Le sirve al equipo De Xelajú Mario Camposeco Para poder Clasificar a la fase final Colaboró bastante El deportivo Xuchitepeque En ese sentido Pero me parece Que también Xuchite Tenía la mentalidad De mejorar Su posición Y lo aprovechó Bastante bien Lo logró Y de eso se trata Y así es como Tiene que Realizarse los partidos A pesar De que el equipo De Mictlán José Usted estuvo presente Salió como seis O siete minutos De que habían iniciado Los otros partidos Eso Pues es un tema Bastante importante Porque me parece Que fue Bien planificado Para ver Cómo se desenvolvían Los otros partidos Que estaban involucrados En el duelo directo En cuanto al tema Del descenso La universidad Y el equipo Del deportivo A pesar de eso Pues se vio en desventaja El cuadro De Mictlán Con ese gol De Pistiquilo Para poner El uno por cero En favor del cuadro Venado Si realmente Pues eso quedó ahí Ya en el segundo tiempo Pues se pusieron de acuerdo Los árbitros Me imagino Y empezó antes Incluso este partido Que en otras canchas Porque no dieron el tiempo Es que era lo correcto O dieron el tiempo De espera Para poder iniciar Al final Pues todos los partidos En el mismo horario Y evitar suspicacias ¿Verdad? En esta última En esta última jornada Porque estamos en Guatemala Y acá todo pasa En el segundo tiempo Pues sale con otra actitud Mictlán Pues tuvo algunas aproximaciones Carlos Asprey Acá con el disparo Bien El guardameta Pues tímido Ahí El disparo Sushi Que buscaba Ampliar la ventaja De hecho Pues se daban oportunidades Para el conjunto Venado Y Adrián Apelaniz Fue uno que ingresó En el segundo tiempo Tenía poco tiempo De haber ingresado Acá se la perdía Luego la respuesta Del equipo De Mictlán Que ahora Pues tendrá que esperar Pues el próximo torneo A ver quiénes Continúan con el equipo De Mictlán Sergio Chico Pardo Que fue el técnico Pues en este torneo Vamos a ver si tiene continuidad Y acá vendría entonces La anotación del 2 a 0 Para Adrián Apelaniz El jugador uruguayo Que volvía luego De una lesión Pues con actividad Y con anotación Que importante Para tomar otro rumbo En lo que va a ser Esta fase final del torneo Porque Deportivo Xuchitepeques Va a visitar Al equipo de Alcones Pues el próximo jueves También a las 3 con 15 De la tarde En el estadio Peñarol De La Mesía Y ahí se va a realizar El partido de ida Para lo que es La fase de cuartos de final Ya se enfrentaron En una fase de estas Cuando dirigía A Gabriel Castillo Al equipo de Beyer En ese entonces Era Peñarol ¿Se recuerda? Sí Y Xuchitepeques Contra Deportivo Xuchitepeques Ganó la serie al final Ahora vamos a ver Que ocurre Porque Xuchitepeques Que al final Tuvo un total De 33 puntos 10 victorias 3 empates Y 9 derrotas Cuarto lugar Enfrente al quinto Que es Alcones Con 33 Y bueno El caso de Marquense De que únicamente Dos empates Registrados en el torneo Nacional Dos empates En su estadio Uno frente a comunicaciones Que se dio Y el otro fue Contra el equipo De municipales Era importante Definitivamente La victoria Hablemos del partido Heredia ante el equipo De Xelacumario Camposeco Y es que Acá había también Bastante interés Por saber que era Lo que pudiera suceder En este partido Donde Heredia Recibía al equipo De Xelacumario Camposeco Tomó la iniciativa El cuadro de Heredia Hemos visto ya Dos llegadas De forma consecutiva Otra más Vean ahí Patterson Pues bien ubicado Para evitar que se diera La anotación Acá está Otra de las jugadas Que pues Se creaban Dentro del terreno Me parece que no hay Pues no es una falta José Para como poder marcar El tiro libre Pero el árbitro Lo decreta de esa manera Y que definición Por parte de Igor de Sousa No Pues hay Para Cómo justificar esto Era difícil evitar Que se diera esa Anotación Bien la ejecución Y era así como arrancaba Ganando el equipo De Heredia Un gol por cero Y es que se han hablado De situaciones extrañas Acá en Heredia Pero Xela No vivió esa situación Don Alfredo Realmente le digo Estuvo tranquilo El ambiente Lo que sí estuvo fuerte Fue el calor De hecho pues Javier González Nos comentaba hoy En el entrenamiento Del día lunes Que sí El calor pues Pudo haber mermado La participación Del equipo Pero realmente Pues en esta última Jornada El equipo de Xela Pues dejó mucho Que decir realmente En cuanto al volumen De juego Lo que pudo proponer Enfrentando a este equipo De Heredia Al final Pues con un resultado De cinco goles a cero Don Alfredo Cuando el equipo gana Pues todos ganan Pero cuando el equipo Fierre también Todos son responsables De la actitud Que se tenga Del terreno de juego Al final son los jugadores Los que están dentro del mismo Y bueno No sé si Pues ellos ya estaban Pues convencidos De que estaban clasificados Y de que pues Este partido Únicamente iba a ser De trámite para ellos Pero realmente En volumen de juego En actitud Pues en orden Que se pudo mantener Dentro del terreno de juego Se ven muchos errores acá Incluso cuatro jugadores Dentro del área Y nadie puede evitar Ahí el disparo de Miranda Que tenía dificultad A la hora de poder realizar El disparo Donde la pone En el ángulo Realmente pues Pues para el jugador De Heredia Que aprovechó muy bien En la jugada Pues ahí se daba El dos a cero En el marcador Más situaciones acá Para el conjunto de Heredia Muy poco lo que pudo hacer El equipo de Xela Jumario Camposeco En el primer tiempo En el segundo tiempo No se diga pues Las llegadas fueron muy pocas Realmente para que el equipo De Xela Pudiera cortar la distancia Buscar un mejor resultado En esta jornada Y al final pues Lo que le complicó El cinco a cero Don Alfredo Pero lo que lo salva Es la victoria Del equipo de Xuchitepeques Dos a uno Sobre Mictan Para evitar Pues de que el equipo De Mictan Pudiese clasificar Porque con el empate No le alcanzaba El equipo de Mictan Tenía que ganar Para poder estar En la fase final del torneo Y al final Pues los cinco tantos Recibidos Allá en el estadio De Morales y Zavala El equipo de Xelajú Lo dejan en la octava posición Con un total De nueve victorias Tres empates Diez derrotas Veintiséis goles a favor Treinta y uno en contra Y un diferencial De menos cinco Así es como quedó Ese segundo lugar Ese segundo lugar Que estaban buscando Me parece Lo mejor que se ha dado Por ahora Para el equipo de Heredia Y el peor partido Para el equipo de Xelajú En todo el torneo Porque han tenido partidos Donde pues han perdido Bueno en el estadio Marquesa de la Ensenada Se ve una situación similar Con el cuatro a cero Que le propinó El conjunto de Marquesa En la era de Hernán Medford Segunda goleada Del equipo de Xelajú Un cinco a cero Pues lo había propinado El equipo de Malacateco Ya en fase De cuartos de final En el torneo anterior Y ahora pues vamos a esperar A ver qué ocurre El próximo miércoles Tendrá que cambiar La actitud de los jugadores Dice el zurdo González El asistente técnico De que jugar Una fase de cuartos de final Frente a comunicaciones Motiva al jugador Y vamos a esperar Cuál es la actitud De los jugadores Este ha sido el resumen Entonces del fútbol guatemalteco Gracias a Vital Fuerte Bueno gracias Hey espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Si te lo hice Con el nuevo Vital Fuerte Ampolla bebible Listo Las nuevas ampollas bebibles De Vital Fuerte Vienen cargadas De energía Vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo A convertir más rápidamente La grasa en energía En la casa En el trabajo Y en el deporte Vital Fuerte bebible Una ampolla de energía Para un día cargado Bien ahí tenemos la información Y cómo quedan entonces Los partidos de ida y vuelta Para este próximo miércoles Y jueves Así están entonces Ya oficializaron Pues directamente Lo que van a hacer Los partidos El próximo miércoles Juegos de ida De cuartos de final Pues a las 3 de la tarde 3 con 5 de la tarde Universidad va a recibir Al conjunto de Heredia Y por la noche A las 9 de la noche Acá en el Mario Camposeco Xelajú Enfrentará al equipo De comunicaciones Don Alfredo Los precios de entrada Para el partido 60 para la afición Crema 40 lo que es El resto de tribuna Para la afición De Xelajú Al igual que las Granadas Nuevas Y 35 El resto de las generales Marquén se enfrenta Malacateco El jueves a las 12 Y 3 con 15 de la tarde Alcones enfrentando Al equipo de Xuchitepeque A continuación Una nota desde Honduras Para saber Cuál es la situación Real De Hernán Medford Escuchemos al presidente Del Real España Acá a través Del Ente Deportivo El Club Deportivo Real España Ha confirmado La contratación Del ex técnico De la selección De Costa Rica Y actual técnico De Xelajú El costarricense Hernán Medford Platicamos con uno De sus presidentes Fuadabúfele Nos da detalles De esta contratación Bueno España dio ejemplo De cómo se tiene que manejar Una red social Y una verdadera organización En ese sentido Al manejar Muy detalladamente Cada aspecto Del proceso En la elección De Hernán Medford Entre varios candidatos Estuvieron Jafet Soto Mario Saralegui Sanabria El mismo Pepe Treviño Fue considerado Primi Maradiaga Jairo Ríos Y se fue descartando Poco a poco Cada uno De acuerdo al perfil Que necesitábamos Y pues también Javier Delgado Y preferimos irnos Por la escuela TICA Que creemos Que la Federación De Fútbol de Costa Rica Ha hecho un buen trabajo Preparando todos Estos técnicos Y eso es bien importante En este sentido Pero sabemos De que el entrenador De Costa Rica Está con el equipo Chelajú de Guatemala Y todavía no termina El contrato ¿Él ya hizo un contrato Con ustedes O todavía está en palabras? No, no Ya está Ya está todo adelantado Él solo va a terminar Allá en Chelajú Y usted de Chelajú Ya se puso en contacto Con Jafet Soto Para que sea El nuevo técnico De ellos Y es importante Este primer nivel Una gente Un muchacho Con personalidad Que impone mucha disciplina Conoce el medio local Con éxito Recordemos que el Chelajú Él le ganó Al Creo que al Guadalajara En México Recientemente Y Y es importante Pues El trabajo que él hace Un técnico De selección mundialista Un técnico campeón Con el Zapriza Tercer lugar Con el Zapriza En los campeonatos mundiales De clubes Y entonces Es importante El trabajo Que estamos haciendo ¿Qué fecha exacta Estaría viniendo Hernán Medford A firmar el contrato O ya a conocer La sede del España Y a conocer los jugadores Bueno Él tiene que terminar Con Chelajú Todo depende De lo que pase El fin de semana Si no hay que prolongarlo Una semana más Entonces hay que tener paciencia Que actualmente Ahorita estábamos platicando Con Mateo De esa situación De ir preparando Todo el camino Mientras tanto Ya tenemos Dos jugadores De refuerzo Para el equipo Que ya Ya próximamente Lo vamos a dar a conocer Y quiero dar a entender A toda la opinión pública A partir de la fecha El Real España Se va a manejar De la manera Que se ha estado Manejando socialmente Con redes sociales En comunicación Y todo Reacciones de Fueda Búfele Uno de los presidentes Del Real España Y es que la opinión Pública está dividida En nuestro país Muchos están de acuerdo Con la llegada Del técnico costarricense Pero muchos están En desacuerdo Es el reporte Que tenemos Desde BTV Honduras Les informó John Alexis Rodríguez Buenas noches Bien Gracias a Alexis Rodríguez Ahí de BTV Ahí está Para esclarecer La situación Don Alfredo Así que Es un hecho Magnetfo Técnico del equipo Real España Y vamos a esperar Este día martes 11 con 30 de la mañana Ha citado él A conferencia de prensa No sé si Se despedirá ahí En conferencia de prensa No sabemos el tema Que se va a tocar A continuación Que dicen los protagonistas En el segmento Superchivo JF Constructora Y Bienes Raíces JF Constructora Y Bienes Raíces Presenta El segmento Superchivo Superchivo Hablando de comunicaciones Bueno en la fase regular Se empató acá Y se perdió Por mínima diferencia En Guatemala Se vio una serie cerrada Al final Mira con todo respeto Te digo Dentro de lo más Bueno que nos tocó Fue comunicaciones Porque en Heredia Heredia está jugando muy bien Y a Xela le pega el calor Y nos perjudica Toda la planificación Entonces Todo le salió esa mañana Pedimos disculpas Por un 5-0 No era esa la intención Pero gracias a Dios Es una posibilidad Que se abrió Enfrentando a comunicaciones Entonces Por un momento Estábamos enfrentando Heredia Que era Regresar acá De un gran viaje Sacar el partido Y a volver otra vez A todos los kilómetros Que son para allá Y en las mismas situaciones Climáticas Entonces Dios sabe lo que hace Nos pone a comunicaciones Un equipo que puede estar relajado Pensamos nosotros Y queremos Pelearle ese derecho A esa final Xela tiene necesidad De volver a ser protagonista Y el formato Y el formato de competencia Te da que el octavo Puede ser campeón Entonces vamos a A pelearla Mientras haya vida Vamos a pelearla Y esperamos que Con el apoyo De toda nuestra afición Porque estamos haciendo Un esfuerzo grande Gracias a Dios Nos metimos Con todas las circunstancias Del torneo Pero si nos metimos Es por algo Para dar pelear Se lo ven acá Conseguimos una victoria Y luego el próximo sábado En la capital Vamos a avisar El futuro del equipo De Xela En esta nueva liguilla No Sabemos que Nosotros pasamos En el octavo lugar Pero eso es pasado Ahora otro torneo Y bueno Yo tengo fe Que nosotros Podemos tener Ese pase Lo que Para la semifinal Y lo que encuentro De hacerle un partido bien Y primeramente Dios Consigue el pase La verdad que No va a ser fácil Pero primeramente Dios Así sea El objetivo está Clasificamos Ahora Se empieza de cero Estamos en la liguilla Vamos contra comunicaciones Es un partido difícil Pero Sabemos que No es imposible Tampoco Este plantel Ya bueno Jugarlo en estas instancias Pueden ser partidos Totalmente diferentes Una serie cerrada También Sí Así lo que Sabemos que Lo vamos a buscar Muchos estaban Como que No quería que clasificaran Porque si clasificamos Sabemos que Somos un rival Bastante fuerte Lo vamos a buscar Vamos a ir por el campeonato Y no vamos a dejar Un pasito Que dejar ahí ¿Hay material para poder Jugar esta llave Y seguir con bien En el torneo Si lo teníamos Lo teníamos No para clasificar No para clasificar De la manera Que lo hicimos Sabemos que No fue un buen torneo Que se podría decir Para el grupo Pero estamos dentro El objetivo estaba Y eso lo cumplimos Que eran las posibilidades El grupo está Bastante entregado Con eso Y sabemos que Ahora vamos Por la luna Bien Ahí están entonces Las entrevistas recién El entreno Hoy por la tarde Don Alfredo Cuatro y media De la tarde Y bueno Lo último Que hizo el equipo De Xelajú De pasar la serie Enfrentarían al equipo De Heredia Si Heredia pasa también Frente a la U Así que Difícil Pero no imposible Nos vamos Volvemos el próximo viernes Con más Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Los mejores reportajes Nos despedimos En este momento Lente deportivo Un saludo